¡Arrancamos este juego! Argentina contra España No, ya no tienen la pelota Garay Zabaleta Raúl Albiol es el que intercepta La controla soldado Y lo interceptaron Pase equivocado La controla Villa Escupe hacia la banda Forzaron saque de banda Otra vez fuera Así que es de nuevo saque de banda Marco Rojo José Ernesto Sosa Un pase malísimo Cortado puntualmente por Raúl Albiol No hay nadie que no marque ¡Qué gran carrera está al mando! Quieren tirar un centro desde aquí ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Oportunidad de gol! ¡Demasiado débil! ¡Docable pedo con los hermanas! ¡Qué gran velocidad para crear esta oportunidad! Es indudable que la defensiva tiene que mejorar muchísimo Y tapar los huecos ¡Hay expectación en la media cancha! ¡El arquero arriba contundente! Jordi Alba Y se le concede un tiro libre Ches Fábregas Arbeloa Salió del terror de juego Jordi Alba ¡Caray! ¡Ya perdió en el balón! ¿Qué está pasando? ¿Esa falta fue adentro o afuera? ¡No! Se consideró que fue justo afuera del área ¡No hombre! ¡Si se la llevó puesto! ¡Le salió barata la amarilla! No pueden permitir que nadie A esta velocidad Se acerque tan solo y tan fácil A la zona de gol La controla Pedro Marcos Rojo ¡Avanza! Muy bien hecho Y ahora el contraataque Pedro Les han robado el esférico ¡Auto gol! ¡Gol! ¡Gol en propia puerta! ¡Un error garrafal! ¿Cómo estarán maldiciendo Después de haber encajado Un gol de esta forma? Confusión y poca fortuna Para él A veces necesitas Esta cuota de suerte En partidos como estos Arbeloa ¡Auto gol! ¡Gol! ¡No! ¡Están con el santo de espaldas! ¡No puede ser! A nadie le gusta encajar Un gol así Pero a este joven Hay que quemar Un leña verde La verdad que fue De pura suerte Pero para hacer buena onda Realmente hace que el partido Se ponga interesante Es muy difícil Que la suerte acompañe En este tipo de partidos Por lo tanto Los errores pueden ser Definitorios José Ernesto Sosa Recibe el pase en el área Y sigue con la bola Oportunidad real ahora ¡Buena oportunidad! Chess Fábregas Arbeloa ¡Qué buena bola La han colocado! Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro Federico Fernández Imposible pasar El balón fue interceptado Por Federico Fernández Ese pase No fue el mejor ¡Bien! Hay mucha actividad en la línea de banda Parece que va a haber un cambio Han perdido el balón Iniesta Pedro La defensa tiene que replegarse Intenta un pase raso al espacio Su control de la pelota fue terrorífico Por eso la perdió Messi Esa fue una intervención a tiempo La controla Pedro Es alguien que puede liquidar fácilmente a sus oponentes Cuando se encuentra en esa posición parece tener el tiempo del mundo para hacer cosas buenas La controla Pedro Se escapa hacia la esquina Cañonazo de Fernando Torres Se fue bastante arriba de la corteña Se desmarcó bien, encontró posición pero simplemente no pudo definir Se viene el gol señoras y señores Disparo de Pedro Me imagino que ahora estarán aliviados Sabía exactamente lo que quería hacer antes de que el balón le llegara Se preparó y todo Pero definió muy bueno El árbitro consulta su cronómetro Silbatazo final Nos vamos al descanso El marcador está uno a uno Pero para el complemento doctor Todo puede cambiar Y se reanuda esta guerra en la cancha La pelota ya es del rival Jordi Alba Mascherano José Ernesto Sosa Ese balón fue directo a las manos del portero Qué mala pelota La interceptaron Mascherano Y acá viene el pase largo al espacio Claramente no estaba en la misma onda que Esto no va a ser peligroso Cañonazo de Messi Tiro de esquina que va a hacer Messi Jordi Alba Van a tener que mejorar los pases Ese pase ha sido patético Silva José Ernesto Sosa Ah no bueno Y ahora Ese pase ha sido patético Di María Iniesta Pelota al hueco Qué bien la vio Wow Qué bien la defendió Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar Jordi Alba Jordi Alba La controla Villa Federico Fernández Federico Fernández No Ya no tiene la pelota La controla Fernando Torres Este sí tiene calidad La controla Iniesta La intenta Cómo los perdonaron Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está en presionar al rival Abraza que demanda Abraza que demanda La controla Güero Jordi Alba Jordi Alba Con la importantísima intervención Esa fue una intervención a tiempo Iniesta Silva Sontas equivocaciones Se la han regalado a Federico Fernández Es de manos La controla Silva Juega la pelota hacia la esquina El referi indica tiro libre Como ratero tomó la pelota Caray Ya perdió del balón La controla Iniesta No Perdió frente a Biglia Lo hizo fantástico Para obtenerla Y ahora ¿Qué va a hacer con ella? Fernando Torres Esta puede ser ¡Qué forma de desperdiciar la jugada! Tiro de esquina Que va a ejecutar Ches Fábregas La cruza del medio ¡Se lo quitó! Messi La controla Messi ¡Falta! Una decisión fácil y justa al final La controla Messi Rechazado en un área peligrosa por Di María Iniesta Silva Y es una vuelta El jugador fue muy rápido para él esa jugada Es por eso que lo acabó Kazan Los jugadores se le acercan para apapacharlo Ches Fábregas La pone por arriba Esto será saque lateral La alternativa ahora pasa para ellos Empate en el marcador y estamos a cinco minutos del tiempo reglamentario Es todo lo que les queda Más lo que añada el árbitro La controla Messi Pelota para Fernando Torres La controla Messi Han perdido el balón Raúl Albiol La patea hacia adelante Podrían llegar hasta la portería rival Ojo que esta puede ser la última El desafío es muy justo y se indica vuelta Garay Garay Pilla Piso en el silbato El partido ha terminado Empate y gran Adalgo ¿Has realizado el silbato su liderazgo? ¿Has realizado el silbato su liderazgo?